En una elección que se realizó a finales de noviembre, la General Leña, con una larga trayectoria en la educación de nuestra zona, asumió como presidenta de esta asociación. Hace poco se realizó la Asamblea Anual de Acio-Reactivación y pues los compañeros tuvieron la gentileza, la idea o el apoyo tal vez de nombrarme como presidenta de la asociación. Muy contenta, muy contenta porque para mí es un honor representar a una asociación que ha venido trabajando para Pérez Celedón de forma desinteresada, únicamente con el fin de que nuestro pueblo y la colectividad esté bien. Con su llegada a la presidencia, está llevando de cerca el seguimiento a varios proyectos, entre ellos el que tiene que ver con el agua. Seguimos entonces insistiendo en nuestro proyecto fundamental, que fue uno de los primeros, que fue el acueducto que está ubicado en Miraflores, que abastecería a Daniel Flores y San Isidro. Es una necesidad grandísima, que se ha detenido por unos asuntos, hay cuestiones legales, que en estos días también hemos tenido una comunicación muy especial con el representante de Casa Presidencial para la región Brunca, don Ariel Mora. Y hay un panorama bastante interesante con él, es una persona sumamente dinámica, muy comunicativa y colaborativa. Yo creo que este proyecto, a través de Ariel, que hemos solicitado una audiencia también con el señor Presidente Ejecutivo de la IA, para que nos explique cuál es la situación actual del acueducto y que nos dé una fecha aproximada de cuándo por fin ya estará entrando en funcionamiento. El contacto directo con los jerarcas es uno de los aspectos que caracteriza a esta asociación. El éxito de nuestros proyectos, le explicábamos así al señor Ariel, ha sido contacto directo con la persona encargada, ya sea un ministro, un viceministro, un director regional, quien sea. Entonces, pues por ahí vamos. Vamos también con un tema de cultura muy interesante, este es muy extenso, es un proyecto muy ambicioso, pero también vamos a tener audiencia con la ministra de Cultura, para que establezcamos ese apoyo que siempre estamos requiriendo, ¿verdad? Y por supuesto también siempre hacemos un llamado al gobierno local, porque los proyectos que hacemos es de interés cantonal, e incluso para nuestros visitantes. Son proyectos que van a favorecer en la parte de reactivación económica y que por supuesto nosotros siempre contamos que todo aquello que hacemos es para lograr que también el turista llegue a Pérez Celedón y se encuentre con las condiciones óptimas en un cantón desarrollado, con todos los recursos como es el nuestro. En los últimos días, Doña Rocío aprovechó para reunirse con dirigentes de la región y hablar sobre proyectos importantes. Encuentro gente de acá del sur, líderes políticos también, con quienes estoy haciendo algunos enlaces porque el sur somos todos. No es solo Pérez Celedón, no es solo Golfito, no es solo Corredores, así que nuestra idea también es unir al sur, unirlo realmente con asociaciones, a través de las municipalidades, para que el proyecto que beneficia, por ejemplo, a Corredores beneficia también a Pérez Celedón o viceversa, o a Buenos Aires. Entonces ahorita estábamos hablando también con la diputada Sonia Rojas y le ha interesado un proyecto que le planteé para la zona de Buenos Aires también. Y ahí vamos a seguir. La Junta Directiva de Aso Reactivación quedó conformada en la presidencia por Doña Rocío Calderón, Vicepresidencia Iván Solís, Secretaría Patricia González, Tesorero Jovel Araya, Vocal 1 Ramiro Gamboa, Vocal 2 Óscar Elizondo, Vocal 3 Maynor Quirós y Fiscal Pedro López. Gracias. 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 Gracias.